Continuamos aquí en la ciudad de Cartagena, en el sector de la avenida Venezuela por donde va a pasar el Papa Francisco y nos hemos encontrado a las hermanas Clarisas, ellas van a acompañar al Papa durante el rezo del Ángelus. Hermana Lourdes, de Jesús crucificado. Bueno, hermana, ¿qué van a hacer ustedes en el marco del Ángelus con el Papa Francisco? En el marco del Ángelus vamos a orar mucho en la presencia del Santo Padre, que es Cristo, que ha bajado a la tierra para mí, significa eso, que viene a darnos un mensaje de paz, de amor, de fraternidad, de humildad. ¿Van a acompañar al Papa a orar, a rezar? Sí, van a acompañarlo a orar. Sí, ¿alguna oración en especial? La oración de la Santísima Virgen que el Ángel del Señor anunció a María. Bueno, ¿y también qué obsequios trae? Y traemos también unos obsequios para él de parte de las claridades. Muchas gracias, hermana, y nos señala que se entregarán esos obsequios antes de rezar el Ángelus, si nos permite el tiempo y si no, posterior a ello, cuando tengan algunos minutos con el Papa Francisco. Desde la Avenida Venezuela, al fondo, la plaza y la iglesia de San Pedro Claver, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blu Radio.